¡A la mil! 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 Somos el lugar donde preparamos a los líderes de la patria. Jóvenes sin miedo a los desafíos, dispuestos a enfrentar los mayores retos. Saltar sin miedo con un profundo compromiso con la patria, superando el cansancio y olvidando el temor. Un lugar para valientes. Aquí se forman los verdaderos héroes. Donde la derrota no es una opción. Cada día logramos disciplinar la mente y el cuerpo de nuestros alumnos con garra y decisión. Porque ser el mejor conlleva mucho sacrificio. Sebe mil en la tacundra. Avenida Carigüairazo, entre Ilinizas y Chimborazo. Sector La Laguna. Sin sacrificio no hay gloria.